con el filipense 2 1 en adelante vamos a hacer algo del 1 al 5 lo leo solo y del 6 en adelante lo vamos a leer al unísono todos juntos entraremos cuando estemos en el verso 6 dice la siguiente manera en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén por tanto si hay alguna consolación en cristo si algún consuelo de amor si alguna comunión del espíritu si algún afecto entrañable si alguna misericordia completad mi gozo hablando pablo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa agrega el nada hagan por contienda o vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros haya pues en vosotros este sentir que hubo también en cristo jesús seguimos el cual siendo de forma de dios no estimó el ser igual a dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiesa que jesús es el señor para la gloria de dios padre si tiene lengua y confiesa en esta mañana ay 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 ancha acomódate confiesa el señorío de cristo levanta tus manos tu voz tu garganta y adora al rey de reyes el señor de señores aleluya te adoro señor te adoro te confieso que tú eres mi señor mi salvador mi libertador gracias por salvarme por redimirme por darme familia vocación señor dios todopoderoso gracias señor por esta salvación te confieso públicamente delante de los 8 billones de habitantes de esta tierra que tú eres mi señor eres mi redentor mi salvador aleluya y tú eres no solamente mi señor particular tú eres el señor de la historia tú eres el señor del universo y juntamente como congregación señor en cuerpo hoy levantamos tu nombre y tu reina sobre todo el universo celebramos tu resurrección háblano en este día abre nuestra mente llénala del conocimiento del poder de tu resurrección abre nuestro corazón llénalo de pasión poder y pureza para vivir esta narrativa y usa nuestras manos para extender tu reino y te daremos siempre la gloria en el nombre de jesús amén y amén pueden ocupar sus respectivos asientos hoy quiero hablarle bajo el tema impactados para impactar con el poder o con la gloria del cristo resucitado impactados para impactar con la gloria del cristo resucitado hoy es domingo de resurrección día en que los creyentes en todo el universo celebramos con actitud de adoración la victoria de jesús sobre la muerte leemos las noticias del evangelio respecto a su resurrección contrarrestamos las teorías de la desaparición de su cuerpo que surgieron desde la misma mañana de su resurrección hablamos de sus de sus apariciones a sus seguidores a muchos de sus seguidores del mandato de la gran comisión a todos los que creen en el evangelio acto seguido por su ascenso a la diestra del padre para ocupar la posición de intercesor nuestro dice el teólogo samuel pagán cuando llegamos a los relatos de la resurrección encontramos el corazón del mensaje cristiano las comprensiones referentes a jesús maestro profeta y predicador de galía una vez se conocen las noticias de la resurrección cobran una dimensión nueva las interpretaciones teológicas abundan las reflexiones espirituales aumentan y la creatividad literaria llega a su máxima expresión y yo agrego que la pasión por la misión cobra su mayor impulso sólo por la resurrección es que el evangelio de la cruz pudo ser comprendido y luego conservado y transmitido a través de los siglos hasta cierto punto los discípulos habían creído en el señor creían en su divinidad creían en su poder pero tenían una fe todavía inmadura incluso Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente pero su fe unos días después cuando se vio golpeada por la crucifixión y que todos sus seguidores lo habían abandonado el mismo que confesó que era el Cristo el hijo del Dios viviente dijo yo no lo conozco lo negó tres veces estos hombres y mujeres habían creído mal luego del arresto y la crucifixión habían escondido su fe su creencia pero hay un pero pero tres días después de la resurrección de su crucifixión cuando se movió la piedra cuando Cristo salió triunfante de la tumba volvió a surgir una fe gloriosa en todo ellos la muerte y la resurrección de Jesús era el centro de su mensaje el mismo Pedro que lo había negado tres veces se paró y habló y cosechó un solo día tres mil alma para Cristo pueden adorar al Señor así que Pablo dice si Cristo no hubiese resucitado van a ser ya nuestra fe y van a nuestra esperanza así que la resurrección no es un evento aislado y separado más bien está intrínsecamente ligado con la encarnación la crucifixión la muerte de Cristo y su ascenso a los cielos por eso hemos leído hoy este himno de Pablo hay muchos himnos a Cristo pero este un himno al Cristo resucitado de Pablo mayormente en los versículos que leímos al unísono pero hoy en esta ocasión al leer estas palabras de Pablo en su carta a los filipenses me uno a su espíritu al espíritu de Pablo no para enfocarme en explicarle en convencerles de que Cristo resucitó porque ya esto lo celebramos lo creemos lo vivimos lo que quiero buscar con hoy hablar de Pablo y de la resurrección de Cristo es preguntarme qué impacto tiene en nosotros como comunidad de fe hoy en una iglesia que desarrolla su misión su razón de ser que entiende que existe para hacer un ministerio de impacto a las naciones a través del poder y la manifestación de Dios para marcar generaciones con la gloria de nuestro Señor Jesucristo me pregunto cómo impacta este mensaje central del evangelio la vida interna de esta congregación cómo se evidencia el impacto de la resurrección en el carácter las relaciones la convivencia las acciones de los miembros de esta congregación tanto los presenciales como los virtuales cómo incide este mensaje que los valores que cultiva esta comunidad de fe Pablo al componer esta canción a Cristo él estructura su canción en dos simples estrofas la humillación de Cristo en tres formas primero pidiendo consolación consuelo unánime un sentir entre los creyentes él introduce esa pieza de esta manera luego entonces él habla de la humillación de Jesús y para luego hablar de la exaltación del Señor si me permiten yo quiero voltear la estructura de Pablo hablar de la humillación hablar de su exaltación y la exaltación que él dio al principio que se quede al final para nuestro resumen Pablo comienza la narrativa hablando haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús el cual siendo Dios hablar de la humillación de Jesús de manera visual es como si fuera a mirar una imagen en forma de toma a Jesús desde lo más alto y lo desciende hasta lo más profundo y de lo profundo lo catapulca hacia lo más alto para que tuviera presentándolo como el Señor del Universo que tiene el nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que esté en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua con fiel que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre así que él lo toma a Cristo desde antes de encarnarse en la realidad y lo devuelve a su posición anterior que belleza que entendamos esta actitud esa forma de fe de vivir Jesús que impacte nuestra vida comienza él desde la preexistencia a la encarnación él dice el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa hay que aferrarse la forma de Dios como lo dicen los griegos morfe se refiere a la misma naturaleza de Dios Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios o sea él tenía una semejanza a Dios pero no tenía la forma de Dios el único poseedor de esa naturaleza de Dios es Jesús que incluso para o sea él él tenía era para él Pablo presenta como que esto lo hace igual a Dios no es un humano que se parece a Dios sino un Dios que se quiso hacer humano miren la historia está llena de hombres y mujeres que quieren hacerse Dios después de tener un carguito después de tener una posición después de tener una autoridad después de tener un dominio se quieren enviozar se quieren hacerse Dios en toda cultura en los imperios en los reinos en los estados en la economía en la finanza en los talentos en el arte hay gente que se quieren enviozar hay gente el humano quiere hacerse Dios siempre aparecen humanos que quieren engancharse privarse en Dios pero hay un solo Dios que aún siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios sino que se despojó yo soy Dios tengo forma de Dios soy igual a Dios pero esto no lo estimo no lo estimo ay 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 no me privo de esto yo quiero ser como hombre yo quiero ser como hombre oh aleluya muchos hombres a través de todos los tiempos han querido hacerse Dios pero hay un solo Dios que quiso hacerse hombre y Jesucristo es su nombre denle un aplauso a él aleluya o sea la humanidad no es parte de su naturaleza sino una condición que él decidió tomar de manera voluntaria y Pablo agrega que estando en forma de Dios no estimó que esa naturaleza que le hace igual a Dios no estimó ser igual a Dios o sea no procuró honra cuidado respéteme yo soy divino mira mi ADN arrece ahí fluye ungido respétame a él saludo o sea no estimó significa no procuró honra no procuró admiración no procuró pleitesía por esa condición más bien se colocó en una antítesis directa siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios sino que tomó forma de siervo no solamente que él decidió hacerse humano él podía bajar como emperador él podía bajar como músico como artista como general de ejército pero cuando él miró a la humanidad pastora él vio que los seres humanos los estructuramos por jerarquía están reyes burguesía están los educados etcétera en el escalafón en la pirámide allá abajo en la escala de los humanoides de los homo sapiens hay un grupo que todavía aún cuando tienen imagen de Dios aún cuando tienen semejanza de Dios pero en la escala humana ellos están en la plataforma abajo y le llaman esclavo porque hoy un siervo en la iglesia es como un buen hombre de Dios pero cuando él tomó forma de siervo en la cultura greco-romana está diciendo la forma del esclavo del que sólo se viste de tapa rabo el que no tiene derecho a mucha cosa él dice yo quiero hacerme un humano pero no cualquier humano un humano como ese pueden adorar este es el Jesús ese es el Cristo que adoramos se tomó forma de siervo al hablar de la forma de Dios es hablar de Dios en todo su esplendor en toda su belleza en toda su majestad como él le dijo en su oración al Señor ahora pues Padre gloríficame a tu lado como aquella gloria que yo tuve contigo antes de la fundación del mundo de este estatus de gloria de majestad Pablo quiere llamar nuestra atención y ver como Cristo decidió cambiarlo por un estatus de esclavo siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz no lo estimó no solamente que no lo estimó como cosa que aferrarse me agarro de eso no agarra eso de forma egoísta y autónoma en psicología hay autores que trabajan en el desarrollo psicosocial del niño el niño el humano de manera natural desarrolla una etapa egoísta lo más que le gusta es decir mío 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 hasta que él no aprende a ser dueño él no aprende luego a compartir pero el ser humano tiene que agarrar algo Freud habla de ese ejercicio de retener y soltar retener y soltar es como la manera de que el hombre el ser humano siente que controla que tiene la cosa que puede agarrar que puede soltar pero que esa decisión es de él y Jesús como cuando quiso hacerse hombre no se aferró no agarró de forma egoísta no quiso tomar ventaja de esto la gente usa sus ventajas para sus propios beneficios uno se aferra a su cargo para no hacer fila digo alabado sea Dios uno se agarra de cualquier cosa para tener algunos beneficios él no actúa como alto ejecutivo que explota la persona para él satisfacer sus propias necesidades o sus propios deseos se despojó de todo y al despojarse cuando Pablo habla de que él se despojó mi pregunta es de que se despojó dice que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo semejante a los hombres él de la preexistencia pasó a ser un Cristo encarnado en la realidad se mudó para dignificar la raza humana se mudó en nuestra realidad se mudó en nuestro barrio se mudó en nuestro apartamento se mudó en la villa se mudó en duquesa se mudó donde el ser humano vive se mudó y nuestra vida tomó plusvalía por su mudanza en nuestra realidad pero se despojó se despojó de forma y no de fondo Daniel que quiere decir no eso de que se despojó los estudiantes míos de teología deben saber la respuesta de todo y de nada de todo o de nada ambas cosas él se despojó de todo y de nada a la vez se despojó a sí mismo no de sí mismo que eso despojarse a sí mismo y no de sí mismo una vez le dijeron a Namán tú quieres ser sano de esta lepra tírate al río siete veces bájate ahí date siete chapuzones y él no quiso él resistió porque le estaban pidiendo de despojarse a sí mismo pero no de sí mismo pero él no entendió él era un general de siete estrellas bajarse a un río sucio era una humillación pero dejaba de ser un general bañándose o sea él siguió siendo un general o sea aunque tuviera se tuviera bañando en un río maloliente seguía siendo un general si yo tiro una papeleta de dos mil pesos en el piso es una humillación tiene que estar en mi cartera pero no deja de ser dos mil pesos o sea mientras Jesús andaba entre todo todo el estatus porque a veces nosotros creemos que humillarnos nos quita esencia o sea si mañana me colocan a parquear el hecho en el que estoy parqueando ninguna clase de teología se me va de la cabeza si tengo un conocimiento de contabilidad no se me va o sea me despoje del hábito del protocolo del estilo de vida que acompaña mi esencia pero mi esencia me acompaña parqueando cocinando lavando planchando lo que sea que hago esa esencia no sale de mi es intrínseca hurra bababababababababababashogaya de que se despojo de todo de que se despojo de nada no se despojo de su gloria porque su gloria vimos gloria como la del unigénito del Padre Llena de gracia y de verdad No se despojó de su autoridad Porque él hablaba como quien tiene autoridad A un hermano y los vientos le obedece No se despojó de su deidad Porque él seguía siendo el Emanuel Dios con nosotros Admirable consejero Padre eterno Dios fuerte Príncipe de paz No se despojó de nada Solo se despojó de la forma de Dios Sin abandonar su esencia divina Y abrazó la naturaleza humana En conclusión Abrazó ser hombre No por simple apariencia Porque si Jesús hubiese sido un humano aparente sin serlo Entonces vivir siendo Vivir por la apariencia hubiese sido un valor humano Los no auténticos Jesús no nos puso una máscara de hombre Él nunca aplaudió ser las máscaras La genuinidad y la autenticidad en Jesús es un valor Él se hizo hombre ¿Cómo es? Yo no lo entiendo Por eso lo adoro Son grandes cosas Tiene conocimiento demasiado alto para mí Más bien con toda autenticidad No tomó una forma, una apariencia, ni un modo, ni una máscara Más bien con toda autenticidad Quedándose así como un ser único en el universo Plenamente humano Y plenamente divino Auténticamente Dios Auténticamente humano Los primeros teólogos lo llamaron el teántropos Una especie única y repetible en la tierra Que no era homo sapiens, el teántropos Que significa tanto Dios como humano Era tan Dios que era difícil creer que podía ser hombre Y era tan hombre que era difícil creer que podía ser Dios Tan hombre que se duerme en un barco viajando Y tan Dios cuando se levantó del sueño Calmó la tempestad Tan hombre que sintió Se sintió mal Por más de cinco mil personas que tenían hambre Y tan Dios que tomó la merienda de un niño Que eran tan solo dos peces Y cinco pedazos de pan Y le dio de comer a cinco mil hombres Sin contar mujeres y niños Tan hombre que cuando murió su mejor amigo Él fue y lloró Pero tan Dios que cuando terminó de llorar Lo llamó con alta voz Lázaro ven fuera Tan hombre que cuando Tan hombre que cuando lo atravesaron en la cruz Su costado derdió agua y sangre Y expiró Pero tan Dios Tan Dios Que al tercer día La piedra rodó Se levantó Se levantó de la tumba Y Pablo grita Y Pablo grita ¿Dónde está? O muerde tu aguijón O sepulcro Tu victoria Él resucitó Él vive Yo soy El alfa y la omega El principio y el fin El que estuvo muerto Pueden adoró Pueden adoró Pueden adoró Él es Él es Por eso Él es el amén El gran yo soy El alfa La omega El principio El fin El camino La verdad La vida Nadie viene al padre Si no es por él Único mediador Entre Dios Y los hombres Aleluya La unicidad De Jesús Es inconfundible E incomparable No podemos referirnos A Él Escúcheme bien Los presentes Y lo que nos están Escuchando Por las redes Él no es uno más En el mundo De la fe Él no es uno más En el mundo De la religión Él no es una opción Él es Inconfundible Incomparable No podemos referirnos A Él En el mismo sentido Que nos referimos A Buda Mahoma O Confucio No, 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 no Él es el único De dos naturalezas En una sola persona Sin mezcla Sin separación Sin separación Inconfundible E inseparable Por eso Dios Quiere que públicamente Nos identifiquemos Con Él Como el camino Como la verdad Como la vida Como el gran yo soy Él quiere que lo confesemos Públicamente Como Señor de señores Rey de reyes Señor de la historia Señor del universo Y Señor de nuestra vida Él que ha cambiado Nuestro lamento En baile Nos ha ceñido De alegría Él es el Dios Es inconfundible No es genérico Cuando decimos Dios Puede haber una confusión Acerca de quien hablas Puede ser que te estás Refiriendo a Buda A Allah O alguna divinidad A algún ser Que controla Que uno entiende Que controla el universo Pero cuando decimos Jesucristo Cuando decimos Jesus Christ Si lo quiere decir En hebreo Yeshua Yo no sé Cómo es Pero en cualquier idioma Cuando dice Si lo dice en francés Si lo dice en creó No importa No importa En el idioma Que lo exprese Pero cuando dice Jesucristo Todo el mundo sabe De quien hablamos Exactamente Nos referimos Del que se hizo carne Y vivió entre nosotros Sufrió Murió Resucitó Exaltado a los cielos Sentado a la diestra Del Padre Y Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey Que viene pronto Que viene pronto Carl Max Dijo Que al terminar El siglo XX Toda la Trinidad Y Jesucristo Y su divinidad Iban a ser mitos Los Viral Dijeron Que ellos Iban a ser Más famoso Que el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Junto Y que la gente Iban a buscar Más a los Viral Que a Jesucristo ¿Sabe qué? Hoy 31 de marzo Del 2024 Hay una generación Tú lo dices ¿Quién es Carl Max? No sabes quién es Hay uno Uno le dice ¿Quiénes son los Viral? ¿Quiénes son estos? Pero tú te paras Y dices Jesucristo Hay una multitud Que se para en pie Y dice Él es Él es Todavía Él es el más Aplaudido Él es el más Celebrado Amo una locura Por Jesús Háganme Él apasiona Él Él vibra Él nos hace vibrar Él es Wow 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 Aleluya Se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Ahí está el punto chocante Nadie podía pensar Que un esclavo En taparrabo Con una toallita En la cintura Agarrando los pies De la gente No es que tiene Pasaporte americano No es que es europeo No es que tiene Ciudadanía terrenal No es que es miembro De la comunidad internacional No es que tiene Global Entry En su pasaporte Es que estaba En forma De Dios Vivió anteriormente En forma De Dios Dios Mudó a mi pie El que Dios Entregó Todas las cosas En sus manos Ahora Ahora Él está Con toalla Para secar Mi pie Gloria a Dios Eso No es una predica Los que vivían Cerca de él Que el Espíritu Santo Le había susurrado Este no es cualquier cosa Este un ser excepcional Que está en medio Nuestro Cuando ellos Vieron algunos actos De él Actuando como humano Como Pedro Pedro Él le dijo a Pedro Pedro le dijo Tú no me lavarás Los pies jamás No me lavarás Los pies jamás Pero él tenía Que hacerlo Porque su humillación Se explica Hacia la meta final La asignación Que él tenía Era Hacerse obediente Hasta la muerte Y muerte De cruz Por eso Isaías Dice ¿Quién ha creído En nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado? Dice Despreciado Y desechado Entre los hombres Varón de dolores Experimentado En quebranto Y escondimos De él el rostro Más herido Fue menospreciado Y no No lo estimamos En todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Cada cual se apartó Por su camino Jehová cargó en él El pecado De todos nosotros Angustiado Y afligido No abrió su boca Como cordero Fue llevado Al matadero Y como oveja Delante de sus Trasquiladores Enmudeció Y no Abrió Su boca Hasta Se despojó A sí mismo De sí mismo Se despojó Tomó forma De hombre Hasta la muerte Y muerte de cruz Ahí bajándolo del cielo Tocó fondo Pablo nos lleva Al clima Escalofriante De su humillación Muerte de cruz La forma De castigo Más cruel Y abominable Una Obscenidad Para la sociedad Esta semana Muchos Prestan atención A lo que se conoce El mensaje De las siete palabras Cuando Cristo murió Hay una de las frases Que dice Dios mío Dios mío Porque me has Abandonado La muerte De Jesús Trajo por primera Vez Caos Y crisis No en la humanidad En el mismo Seno De la divinidad La divinidad Se explica Como la armonía Perfecta Hay una de las frases Que me encanta Cuando estudio La vida De la trinidad Padre Hijo Espíritu Santo Le llaman La pericoresis No pericoripiao Pericoresis Que quiere decir La danza Armoniosa La danza De la divinidad Esa danza Donde el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Nunca se pisan Los talones Nunca Hay un problema Allá arriba Nunca Hay un problema Entre esa divinidad Pero Con su muerte Se almó El primer lío Por primera vez La obediencia Perfecta Si es posible Pasar de mi La copa Comienza a sacudirse El que todo Que decía Que no se haga Mi voluntad Sino la tuya Vengo a hacer La voluntad Del Padre En un momento Ya comenzó a decir Padre Podemos cambiar El plan Si es posible Ya estaba dándole Señal De que Hay otra alternativa Hay otro atajo Padre Que no se haga Mi voluntad Si es posible Pasar de mi Esta copa Demostrando Dame un plan No tiene un plan B No hay una alternativa Y lo que me parece Que la crisis Fue que No le contestaron Estudiando diplomacia Me dijeron Un silencio Es un no En derecho internacional Enseñan Que darse callado Es una manera Diplomática De decir Que no No aparece Respuesta Y la crisis Agudizó Así que la La obediencia Perfecta Y la armonía Perfecta Esa danza Sin pisar Los talones Fue interrumpida Por un grito Desesperado Nunca Jesús Como que estaba Fuera de control Aún Tumbando la mesa Era poniendo El orden De Dios Mi casa Será llamado Casa de oración Pero en la cruz Llegó un momento Dijo Dios mío Dios mío ¿Por qué Me has Abandonado? Y parece Sencillo Pero No se sabe Aquí No a ciencia Cierta Porque la Biblia No se hace ciencia Con la Biblia Se hace fe No se sabe A fe cierta Quien abandonó A quien Si es el hijo Que abandonó Al padre O si es el padre Que abandonó Al hijo El teólogo Jorgen Morman Dice que Esto Argumenta Que la cruz Es una Ocurrencia Trinitaria Es un evento Entre Dios Y Dios Ustedes no han visto Pleito que la gente Dice no se metan Eso entre marido Y mujer Eso entre familia Esto Dios mío Dios mío ¿Por qué me he Abandonado? Es un problema Que se está dando Entre ellos Entre la divinidad Misma En la cruz El abandono Del padre Al hijo Está asociado Con el abandono Del hijo Al padre No se sabe Quien abandonó A quien Si el padre Abandonó Al hijo El hijo Abandonó Al padre Es que el hijo Se despojó Tanto Tanto del padre Que se alejó De su bondad Se alejó De su luz Se alejó De su santidad Y abrazó La tinieblas La oscuridad Y la maldad Del ser humano De tal forma Que la mirada Del padre No pudo Perseguir Al hijo Ya Lo abandonó Así que el hijo Se fue tan lejos Con su despojo Que estaba fuera Del radar Del papá Porque el papá Habita En santidad Y el hijo Estaba Bañado Enlodado Del pecado Tuyo Y del mío Así que no se sabe Si es el padre Gritando Hijo mío Hijo mío No te tires Tan hondo No te metas Para lo lejos El hijo Abandonó al padre Pero es el padre También Abandonando El hijo El padre Abandonó Al hijo Porque su presencia Es incompatible Con el pecado Con la maldad Y las tinieblas Que con que Se había encontrado Su hijo Así que Dios Dios mío Dios mío Padre mío Padre mío Porque me has Abandonado Es también Hijo mío Hijo mío Porque tú Me abandonaste Y todo esto Y todo esto pasó Por ti Y por mí Para que esta mañana Pudiéramos sentarlo A celebrar Su resurrección Porque su resurrección Es nuestra salvación Es nuestra garantía Por eso yo te adoro Tu historia Es mi historia Moriste Porque me hiciste También morir A mi yo A mi pecado Tu resurrección Es mi resurrección Porque resucito Una novedad De vida De tal manera Que lo que aquí Estamos en esta mañana Decimos que somos Nuevas criaturas Que las cosas Viejas Pasaron Y aquí Todas son hechas Nuevas Y si hay alguien Aquí Que está visitándonos Prepárate Que te voy a hacer La invitación Más hermosa Más desafiante Que has tenido En tu vida Mientras la muerte De Jesús Resonaba Todavía En los oídos De los oyentes Pablo hizo Un cambio Radical Un giro 360 Para devolverlo A su estatus Más alto Lo exaltó Resonando Esto en nuestros oídos De repente Pablo nos presenta Que él subió A lo más alto Dice Pablo Por lo cual Dios también Y él lo exaltó Hasta lo sumo Es un gran cambio También hay un cambio En el Ese cambio En la temperatura En lo escalofriante Muerte Muerte De cruz Dios lo exaltó El tono cambió Pero no solamente El tono cambió La construcción Gramatical cambió Todo lo que había pasado Desde la humillación Hasta la muerte El agente Que realizaba La acción Era Jesús El hijo Él no estimó Él no se aferró Él se despojó Él tomó forma De siervo Él se humilló Él se hizo obediente Él es el sujeto De la acción Pero cuando ya toco Fondo Gritó Dios mío Dios mío Esto salió De control Y soltó Todo y dijo Consumado es Terminé Padre En tu mano Entregué mi espíritu Decídete ahora Si a mí Por abrazar Para el ser humano Me tocó Ir a los infiernos O regresar Ya me rendí Toqué fondo Y el padre Ahora entra en acción Dice Pablo Dios le exaltó Ya ahora El que está guiando Todo el proceso No es el hijo Sino el padre Que toma control Dios toma la batuta Y se convierte En el actor principal Liderando la exaltación Del hijo Dios lo exaltó A lo sumo Y le oíso Por tres razones Lo exaltó Para reivindicarlo Lo exaltó Para devolverlo Su estatus Lo que él tenía antes Lo exaltó A lo sumo Y le dio un nombre Que es Sobre todo nombre Mire A mí me encanta Esta idea De reivindicar No lo Si usted es de soplo de vida Y conoce el ADN De soplo de vida Hay tres acciones Que va a escuchar siempre Salvación Restauración Y vida de Dios Eso es si yo fuera Cónsul americano Usted me va a buscar visa Y me dice soplo de vida Le digo Díganme eso Díganme las tres palabras Que más escucho allá Si no me lo dice Cancelado Usted no viene Para Estados Unidos Eso es así Regla Pero salvación Se da para los perdidos ¿No? Vida de Dios Jesús no No necesita salvación Porque él es el salvador Del mundo No necesita vida Porque en él Está la Él es la vida Ahora Restaura Él se cambió De estatus Pero cuando tú Restauras Significa algo Que se torció Algo que se dañó En el tiempo Jesús nunca se torció Nunca se dañó En el tiempo Lo que él Se despojó Lo que él había Se había Despojado De unos privilegios De una posición Y entonces Hay que reivindicarlo Si una persona Cae presa Se le tiene que Restaurar Su libertad Ok Pero si Él cae preso Siendo inocente A él hay que Reivindicarlo Y Jesús Era inocente Él no había Hecho nada Para lo que le pasó Así que el Padre Lo tiene que Reivindicar Eso es Reivindicar Pero como quiera El que cayó Preso Reivindicado Reivindicado O Restaurado Preso fue Porque esa experiencia Lo va a marcar Yo creo que eso Que Jesús vivió Aunque no lo mereció Lo marcó Para una empatía Con nosotros Los seres humanos Que lo ha hecho Un ser único Por eso El autor A los hebreos Dice Es que no tenemos Un sumo sacerdote Que no puede Compadecerse Por nosotros Sino uno Que fue Probado Probado Sin merecerlo En todo Y no le dio Un mal golpe Al policía Al guardia A nadie Todavía Siendo abusado Le mocharon La oreja A uno Pedro le quitó La oreja Y él agarró Ay Dios mío Yo nada más Le hubiese picado Un ojo A A Pedro Mucha oreja Mucha oreja Para que respeten Para que sepan Con quien se metieron Aún así En medio De ese dolor Pegó la oreja Aleluya Él le dijo Al que espada Muere Y él agarró Su asignación Eso merece Una gloria Él Él fue reivindicado Le devolvieron Su posición Para darle Un nombre Que es Sobre Todo Nombre Es Exaltado Para ser reivindicado Pero exaltado Para ser adorado No solamente Tiene un nombre Que es Sobre todo Nombre Que está Por encima De Joe Biden De Donald Trump De Luis Abinader De Leonel Fernández De Putin De toda esta gente Ellos son Uno enano Al lado De mi Jesucristo Rey de Reyes Su nombre Su nombre Traspasa Frontera Traspasa Barrera Nayib Bukele Es un niño De teta Al lado De Jesucristo Rey de Reyes Y Señor De señores Pero aparte De eso Es para que Sea adorado Para que En el nombre De Jesús De Jesus De esta canción I love you Con todo mi corazón Para que En el nombre De Jesús Se doble Toda rodilla De lo que Están en el cielo En la tierra Debajo De la tierra Aquí hay rodilla Háganla así Aleluya Mueven esa rodilla Para que Toda rodilla De lo que Están en el cielo Hagan la rodillita Vamos rodillita Rodillita De lo que Están en el cielo En la tierra Y debajo De la tierra Y toda lengua Confiese Que Jesucristo Es el Señor Estamos aquí Él fue exaltado No para otra cosa Para que Los domingos En la mañana Amanecamos En el espíritu Y cantemos Él resucitó Exaltemos A Cristo Celebrar A Cristo Celebrar Para adorarlo En comunidad En comunión En intimidad Para que El nombre De Él Sé que La adoración A Jesús No es una opción Del cristianismo En nuestro culto Racional En nuestra Razón Existencial Adorado Exaltado Para ser Reconocido En su posición Que Él es El Señor Señor Del universo El ejército Dominio Y control Sobre toda La creación Nada escapa Su control Nada Escapa Su Dominio Su señorío Trasciende Barrera Frontera Culturas Eras Y edades Él es El Señor De la historia La historia De la creación Misma Comenzó En Él La historia De todos Nosotros Tiene sentido Cuando se interpreta A la luz De Él De Jesús De Nazaret La historia Culmina En Él Con cielo Nuevo Y tierra Nueva Y todo Confesando Que Él es Rey de Reyes Y Señor De señores Y no solamente Él es el Señor Del universo Y de la historia Sino que Él es Mi Señor El Señor Personal Nuestro Señor En particular Que Él nos Encontró Yo estoy seguro Que si Dios Yo entregase El micrófono A cada uno Para que me contaran Su encuentro Con Jesús Terminaran Terminarían Diciendo Él es Mi salvador Él es Mi sanador Él es El que Cambió Mi lamento En baile Él es Mi santificador Él es El que Me llenó Con su Santo Espíritu Y Él es Mi rey A quien Yo espero Que vuelva Por su Novia Aleluya Por eso Confesamos Públicamente Su señorío Dile algo lindo Al Señor Dile algo romántico En esta mañana Dile algo Enamórate De Él Entra Una intimidad Especial Con Él Hermano Nuestra conclusión Es lo que Pablo Introdujo Hoy En este mensaje Haya pues En vosotros Este sentir Tengan una actitud No una historia Hermosa Solamente Para celebrar Como esto Nos impacta Como comunidad Tengan una actitud Abracen Esta paradoja De vida Vivir Simultáneamente Este sentir De vida Humillada Y exaltada Al mismo tiempo Como diría Una escritora Dominicana Vamos a hacerlo A la manera De Cristo Que Dios Espera Que impactemos Al mundo Quien siendo Rey Es a la manera De Cristo Que Dios Espera Que impactemos Al mundo Quien siendo Rey Teniendo Todo bajo Sus pies Se despojó De todo Para abrazar Su asignación Con carácter Y determinación Esa autora Pastorea una iglesia En la República Dominicana En la Sarasota Y ella se llama Yesenia Ten No sé si algunos Lo conocen Pero lo que dice Vamos a hacerlo A la manera De Cristo Por eso Pablo Dice Por tanto Si hay alguna Consolación En Cristo Si hay algún Consuelo De amor Si hay alguna Comunión De espíritu Algún afecto Entrañable Alguna misericordia Completen Mis gozos Mis hijos Hubiese dicho La pastora Teniendo Sintiendo 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 Una misma Cosa Teniendo Un mismo Amor Unánimes Sintiendo Una misma Cosa Nada Hagáis Por vana Gloria Yo le dejo El griego A mi amigo Perseo Paulino Pero a veces Hay que abrazar Un poquito De griego Hay dos frases Griegas Aquí muy Bonita Kenodoxia Y kenosis Apunten ahí La escuelita Kenodoxia Y kenosis Nada Hagáis Por vana Gloria Es Cero Vana Gloria Y kenodoxia Significa Gloria Vacía No hagan Nada Para gloria Vacía Sino Háganlo Por vaciarse De gloria Kenodoxia Quiere decir Gloria Vacía Kenosis Significa Vaciarse De la gloria Lo que actúan Por vana Gloria Actúan Por kenodoxia Lo que imitan A Jesús Actúan Por kenosis Se despojan De su gloria El ejemplo De Jesús Pues aunque Era Dios Decidió actuar En humildad Y sencillez La humildad Es el camino Al éxito En la vida La naturaleza Divina De Jesús Nunca Fue una excusa Para el distanciamiento Ni un pretexto Para no Identificarse Con el ser humano Ninguna condición Ninguna posición Ningún talento Ningún estatus Ninguna cuenta En el banco Debe servir De pretexto Para deshumanizarnos El ejemplo De Jesús Dignifica La condición Del ser humano Es una honra Ser humano Porque Dios Mismo En Jesús Quiso hacerse humano Es una honra Ser humano En fe En amor En esperanza En compasión En solidaridad En armonía En excelencia Y en crecimiento Continuo El ejemplo De Jesús Debe producir En nosotros Una humildad Expectante De que en cualquier Momento En cualquier De repente Del fondo De la tumba Sale alguien Resucitado Cualquier momento Dios nos saca De abajo Y nos catapulca Hacia arriba No gestione Tu propia gloria Deje que el Padre La gestione Para ti Impacta tu comunidad Con alta valoración Con cada De cada uno De sus miembros Mira al otro Como si fuera Superior a ti Porque en cualquier Momento Y lo digo En serio En cualquier De repente Un davisito De aquí Va a derribar A un goliatazo Una hermanita Ruth Se va a casar Con Don Boas Una viejita Elizabeth Va a dar a luz Un hijo De la promesa Y un pedrito Va a tirar la red Y tres mil personas Vendrán a los pies Del Señor Y hasta Un Pablo Un Saulo De Tarso De amenaza Se va a convertir En el apóstol De los gentiles Soplo No, no Tan mal Tan mal Yo quiero terminar Pero así no Cuando yo diga Soplo Espérate Soplo No, no Está bien Está bien Cuando yo diga Soplo Los hombres Van a hacer Uh, 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 uh Y la mujer Van a decir Ah Soplo 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 Ok, vamos a hacerlo Más en orden Los hombres Van a hacer Uh, uh, uh Con este brazo Las mujeres Esperan este Soplo 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 Vivamos este ejemplo De la resurrección De la exaltación De Jesús Con fe Con unidad Deleitándonos En la excelencia Con fuerte sentido De compromiso Con generoso espíritu De solidaridad Y continuamente Dispuesto a crecer Integralmente Porque la misión Está establecida Y la misión Está declarada Que Soplo Existe para impactar Naciones Marcar generaciones Con la gloria De Jesucristo Llevando el mensaje De salvación Restauración Y vida de Dios Para que todos Toda rodilla Se doble Y toda lengua Confiese Que Jesucristo Que Jesucristo Soplo Que Jesucristo Que Jesucristo Soplo 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 Jesucristo Es el Señor Para la gloria De Dios Padre Adora su nombre Adora su nombre Te damos gracias Señor Te damos gracias Dios Aleluya Muentente una actitud De adoración Si alguien hoy Pisó este lugar Es una cita Que tiene hoy Con el Jesús Resucitado Una canción Que dice Yo no quiero Un Cristo Muerto Ni lleno de dolor Yo creo Un Cristo Resucitado Lleno de vida Yo quiero Que sepa Que Él vive Y reina Es el Señor Es el Señor Si al lado Si al lado tuyo Traiste una visita Dale el toquecito El toquecito En el hombro Dile están esperando Por ti Vienen más Vienen más Vienen más Más y más Y más y más Y más Más gente hoy Vienen a confesar A Jesús Como Señor De su vida Aleluya Aleluya Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Pero hay más vida Todavía en esta mañana Hay más vida Hay más vida Hay más vida Aleluya 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 Sigue desfilando En este lugar Sigue desfilando En este lugar Yo creo que de este lado También hay vidas Allá atrás Hay vidas Allá atrás Allá en el fondo Al del centro En esta esquina Hay más El Señor Quiere Que pases hoy Confiese públicamente Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Esperamos por ti Hay más 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 Más vida Más vida Más vida Aleluya Exaltamos tu nombre Eres glorioso Eres sublime Eres sublime Yo sé que hay un grupo Ustedes verán Al terminal de orar Por este grupo Van a seguir una bandera blanca Me encanta ver esta bandera Ondeada aquí Y los demás siguiendo esta bandera Diciendo Ahí van hasta Ahí van Desfilan Aquellos que hacen la paz con Dios Pésteme esa bandera Péstemela Me encanta Me encanta Esa bandera Lo que sigue en esta bandera Le están diciendo Estamos siguiendo Que estamos en paz con Dios Estamos en la ruta De salvación La ruta De restauración Y la ruta De la vida De Dios Aleluya Esa bandera De la vida Gracias.